Como parte de la iniciativa de formular proyectos comunitarios, IREMADES realiza curso dirigido a comunitarios y comunitarias de Laguna de Perlas y la desembocadura de Río Grande, visionando de presentar propuestas exitosas para abordar el tema del cambio climático. Lo estamos desarrollando en el marco de un proyecto grande que ejecuta el IREMADES. Es un proyecto que trata sobre cambio climático en dos territorios, Perlagún y Agualtara. El taller está dirigido a líderes y lideresas de ambos territorios y por un lado el taller pretende brindar los conceptos básicos, elementales y las herramientas para formular proyectos comunitarias de desarrollo, pero también en ese marco estamos aprovechando para hacer una valoración de lo que fue el proyecto que desarrolló el IREMADES en ambos territorios. Una valoración desde la comunidad, aprovechando entonces el taller trata de eso. Bueno, me parecía muy prostífero estar aquí, estar en recibir este taller, porque es la primera vez que la universidad está implementando ese tipo de taller en las diferentes comunidades. En dos municipios más que todos, Laguna de Perla y el municipio de la Desembocadura de Río Grande. ¿Y de qué manera lo vas a implementar en tu comunidad? Bueno, a través de lo que nosotros recibimos el taller, nosotros vamos a implementar a través de hacer los proyectos y gestionar proyectos en los diferentes organismos nacionales e internacionales, ONGs y en las universidades. La idea es que ellos presenten propuestas de cara a lo que va a ser la formulación de una nueva propuesta que el IREMADES va a desarrollar. Entonces, las iniciativas que de aquí salgan van a servir para, por un lado, valorar la participación de ellos en el proyecto que está finalizando, pero también las iniciativas de ellos van a ser parte de la nueva propuesta de proyecto que se le va a presentar a la Unión Europea. El taller se desarrolló durante cuatro días en Huracán Recinto Bluefields. Las propuestas de los y las participantes es en cara a una iniciativa que el IREMADES está desarrollando en esa fase final del proyecto financiado por la Unión Europea.